Dice más o menos Sé que me has engañado No puedo perdonarte Lo sabes bien Tú me fallaste De mí tú te burlaste Pero quiero decirte Que te vaya bien Te vas Quizás al de pensar Que te voy a detener No sé No sé ni cómo Diablos de ti Me enamoré Al fin De tus mentiras Y tus engaños Yo me libré Y buscaré En otro amor Que me quiera Como soy Y encontraré La felicidad Que tu amor Nunca me dio Y búscale chiquita Pura gente de masa Te vas Te vas Hablos de ti Y me enamoré Y me enamoré Al fin De tus mentiras Y tus engaños Yo me libré Y buscaré En otro amor Que me quiera Como soy Y encontraré La felicidad Que tu amor Nunca me dio Mi amor O no me doy Mira Te hot Y mi amor Tú Yo me doy Esto Nosでは Gracias.